Este video se trata de una amiga mía, se llama Bea, que vamos a esperarla porque está en el kiosco. No sabe que soy youtuber. Bueno, sí se lo he contado, pero igual no se lo creo yo. Igual se sorprende con la verdad. Sí, soy. Tío, mira, soy youtuber. Hola, hola. Este es Bea, ¿eh? Oh, my gosh. Oh, una paloma blanca. ¡Ven a ti! ¿Te gustó mi programa? Sí, pero vamos a esperar aquí a Bea, que creo que no sabe que soy youtuber. Sí, tampoco sabe que soy youtuber. Espera, me llama un amigo. Hola, Bruno. Estamos grabando. ¿Qué? ¿Cómo te llamas tu canal? Que como eres amigo mío, me suscribo. Carmen Hinoja Los dueños, ¿ok? Yo también tengo canal. Gracias, gracias. ¿Cómo te llamas? Esto se va a hacer público. Hola. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Carmen Hinojal Ordóñez, porque es que lo hago en la cuerda. Carmen Hinojal Ordóñez. Hinojal Ordóñez. El mío se llama Vegetta 7777. ¡Vamos a esperar a Bea, ¿ok? No sé qué estará cogiendo, pero tarda demasiado. Vamos a esperar a Bea. ¿Vamos a esperar a Bea? Vamos a esperar a Bea. No puedo ir para allá. Pero podemos esperar a Bea. ¿No? o tu 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 ruuuu No sé chico, soy me le brasi O sea algo, no sé, qué hacemos para pegar, no sé, vamos a conocer a mi amigo, como si fuese una entrevista, le digo, perdona, vamos a hacerle una entrevista. Meme, 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 oye tú, te voy a hacer un entrevista. ¿Cómo te llamas? Álvaro. ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión, el fútbol. ¿Qué vas a ser de mayor o maestro veterinario? Muy bien, ¿tienes alguna especialidad ahora mismo como deporte o algo de eso? Sí, el fútbol y el holocausto. Muy bien, muy bien. Bueno, acabo de ver la entrevista. Chau. 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 Ya no la tengo, pero yo la pude curar. ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes sois? Yo, que soy tu madre en bolas. Por favor, grabaros conmigo. Sí, venga, vamos a grabar. Ok, chicos. Eh, venga, grabamos con móvil. Sí, vamos a grabar con... No grabamos con cámara. Con cámara. Mira, grabar móvil porque... Mira, grabamos con móvil. Canal, canal de... En la descripción. Deja de 7, 7, 7, 7, 7. Vale, vale. Pues... De momento... Dos. 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 Dos más. Mira, viene a ver. Ici es un video학교. ¡entialgar hasta aquí, catch! Se lo ¡usean los de o hier și! Staci apare, sea! Estamos grabando. Si. Aie... Sí... ja. Ahora, es un courtesy. Está pareciendo e� ebricito. Estamos llevando a ser virales Estas siendo virales Es que ya he dicho que te ibas a pegar porque tu no sabias que eras youtuber y te iba a sorprender Y creo que ya tampoco sabía tío Eh ya lo sabias que eramos youtubers Ya pero Es un video de estos especiales con un gameplay de Minecraft En la descripcion lo dejo eh No puedo ver Y darle like También eh No juegas por mi en la Switch o en la Play Vea No No Pero es que estamos grabando Que no Pintos Maradona 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 Hay que darle hoy, y el mío también, hay que quédarle la y mío también, hay que darle la y mío también, hay que darle la y mío, no, así son los ríos. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Aaah! 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 no El crack en un sábado, reventado, lo agravó a todo el chaval, y pude brindando en kakurama. ¡Espera! ¡Hay dos amoles sonicas en este maico! ¡Vamos a mirarlos! ¡Vamos a mirarlos con el son! ¡Vamos a entrar ahí! ¡Vamos a entrar ahí! ¡Vamos a entrar ahí! ¡Vamos a entrar ahí! ¡Vale, vale! ¡No se ha intentado abrir eso! ¡Esperaos! ¡No, chicos! ¡Un pequeño discurso! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡